¿Por qué sonríes así? Estaba pensando en cómo compensarte por haberme traído a Arion de vuelta a casa. Se me ocurren varias cosas. Ponto el precio, mis dios. Quiero tus labios. Tenemos mucho tiempo perdido que recuperar. Esos son muchísimos besos. ¿Habrá que empezar? Tienes un apetito insaciable. Has despertado una parte de mí que creía perdida. Ya sé que has hecho mucho por mí, pero hay otra cosa más que me gustaría que hicieras. No sé si voy a poder resistir. Arion quiere ser un gran guerrero, pero no quiero perder a toda mi familia en la guerra. Si Arion aprende a luchar, podrá proteger la granja y a ti. No puedo trabajar sola en la granja. A mí no me hace caso, pero te admira mucho. Lo noto en su mirada. Hablaré con él, pero no creo que me tenga tanto cariño como tú. No te eches flores. Solo quiero que te vea plantando semillas, quemando rastrojos, puede que matando algunos pollos. Si lo haces tú, le parecerá más divertido.